Esta noche, Presidente Boloarte sigue sorprendiendo en fiestas patrias. Bueno, la voy a saludar, la voy a saludar. Le dijo tu mamá, se pasó, señora Melcriada. Además, Nicolás Maduro lo hace una vez más. Nadie cree en los resultados que dan triunfo al dictador. El candidato al mundo bolusano de la mesa de la unidad obtuvo cuatro millones. ¡Liberta! 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 Y también llega a nuestros estudios la ministra de Vivienda. Jania Pérez de Cuellar. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Primero, felices fiestas patrias. Hoy es 29 de julio. Se dio además la tradicional parada cívico-militar. Y antes que empiece de lleno con la información, bueno, permítanme felicitar a todo el equipo periodístico de Willax porque hemos hecho de verdad una tremenda labor periodística ayer y hoy. Y detrás de los programas que ustedes ven hay un gran equipo periodístico y además de comunicadores, de técnicos, camarógrafos, productores, con Augusto Zornay liderando el sector de prensa. Yo creo que hay que valorar mucho el trabajo de los periodistas que no conocemos de feriados, de domingos, ni de lluvia, ni de nada. Entonces, primero eso quería felicitar a todos los chicos, a todos los jóvenes reporteros y, por supuesto, a mi equipo de producción, a Rolo, a Patti, a Laura, a Quique, que hemos estado al pie del cañón. Y luego, también tengo que decir, antes de hablar de las pesadillas, que tremendo Alonso Correa, tremendo. Por Dios, todos los peruanos hemos seguido su participación hoy día en París 2024, a las 12 del día. El rey de las olas, muy valiente este chico de frente, entró a surfear, buscó las olas. El que competía con él se quedó, lamentablemente, Jordi Smith, ¿no? Pero ahí están, me encantó verlo correr con una alegría, con una tenacidad, una fuerza. Miren, ese tubo tremendo, tremendo el que corrió. Y ni él mismo lo creía, bueno, yo sé que sí lo creía, pero es una forma de decirlo. Pero ya él mismo salió celebrando, alegre, ya era obvio que pasaba cuartos de final. Así que está haciendo historia, Alonso, su primera participación en las olimpiadas, llevando en alto la bandera del Perú. Y hay que seguir a este chico, me encantó su participación. Miren eso, una belleza. Cómo corrió Smith, que corrió, intentó correr una ola también grande, terminó más que revolcado, ¿no? Y nunca más pudo remontar el puntaje 15 clavados. Hay otra cosa, hay otra cosa que también me encanta ver en la gimnasia. Qué tal equipo, el de Estados Unidos en gimnasia artística. Y los japoneses en hombres, por favor, tienen que ver en YouTube, están todas las repeticiones. Así que si son amantes de las olimpiadas, por favor, síganlas de cerca. Vamos a ver, ojalá Alonso Correa traiga la medalla de oro. Y yo creo fielmente en Kimberly García y, por supuesto, en Gladys Tejeda. Así que el atletismo también nos va a dar muchas alegrías, acuérdense de mí. Bueno, ¿qué ha pasado hoy día? Primero tenemos que comentar algo. La señora Boluarte tiene que entender que ella no se puede, de verdad, discúlpeme señora Boluarte, usted no se puede, hay una palabra fea que no la voy a usar, pero usted no puede usar cinco horas para un mensaje a la nación. Yo entiendo que quiera dar cuentas de todo y que como una gobernante supuestamente chancona, quiere decirle a todo el Perú que está trabajando, o sea, todo lo que usted ha hablado ayer se podía resumir en una hora. Me parece un sinsentido este Ministerio de la Infraestructura. Me parece que hay el intento de, no sé, de ganar más plata, de sacar plata, de no sé. Hoy día le voy a preguntar todo a la ministra Jania Pérez de Cuellar. No sé si estará de acuerdo ella. Me he enterado que ha sido una propuesta de la presidenta y que ni siquiera los ministros han dado opiniones técnicas. Ojalá y no sea verdad, pero lo cierto es que el Ministerio de Infraestructura, en mi entender, en mi opinión muy humilde, que yo sé que no interesa, no debería existir. Porque con los ministerios que estamos se están demostrando una gran ineficiencia. Entonces, más bien concéntrense en ejecutar. Y no es la culpa que falte un ministerio para la mala gestión, para devolver presupuestos. Entonces, hoy día lo vamos a analizar largo y tendido. Tengo que agradecer a más la tolerancia democrática de la señora Jania Pérez de Cuellar, que ustedes recuerdan que en Cade se molestó mucho conmigo, se picó por la pregunta del Ensure y demás hierbas, por la pregunta de Chifa. Yo le agradezco sinceramente a la señora Pérez de Cuellar por aceptar otra vez una entrevista conmigo. Y por supuesto, imagino que ahora también le incomodarán mis preguntas, pero me alegra que en este gabinete existan políticos que sí enfrentan a los periodistas y que sí quieren dar entrevistas. Cosa tan, tan distinta a la propia presidenta de la República. ¿Qué más? Tenemos que ver lo que hoy día ha pasado con Dina Boluarte. Bueno, para empezar, Rolo, se cambió de traje, ya estaba más abrigada. No sé quién está asesorando. También le voy a preguntar a Jania, porque Jania le hacía el stylist a Dina, no, a Dina no, a Nadine. Vamos a ver si ella... Bueno, ayer Jania ha estado muy elegante y bien, de acuerdo a la temperatura. Hoy día Dina ha estado con una falda y una blusa, una falda azulina, azul eléctrico me pareció. Pero ahí está. ¿Qué pasó al margen de su vestimenta? Ella ha estado muy alegre, mandando besos a todos, tranquila. Pero parece que alguien le gritó corrupta y ella le contestó, tu mamá. Vamos a ver. Ay, Dios mío, no. Bueno, la voy a saludar, la voy a saludar. Le dijo tu mamá. Se pasó, señora malcriada. Bueno, a ver, Dina Boluarte, o sea, es una persona que también tiene... Es un gobernante que tiene sentimientos, ¿no? Yo recuerdo a Alan García diciendo a la gente y a los periodistas, demuestren los pues imbéciles. Y hoy día Dina se ha molestado porque le gritan corrupta, asesina, le gritan de todo y ha dicho tu mamá. Bueno, y cuando la señora dice, ay, qué señora, tan malcriada, no, también es una malcriada es estar insultando de todas las maneras a un gobernante, ¿no? Recuerdo mucho, hace muchísimo tiempo, cuando cubría todo lo que hacía Toledo y la gente le decía, Serrano, ya saben de qué. Me parecía alucinante cómo podían insultar a un gobernante y yo de verdad no lo podía creer. Igual, bueno, hoy día ella pues ya se cansó, ¿no? Hoy día le vamos a preguntar también a Hania Pérez de Collar por esta anécdota, pero, ¿y tu mamá? Le dijo la presidenta harta, evidentemente, de los insultos que recibe. Al margen de este cruce de palabras con un ciudadano, escúchenme, ¿qué hace Oscorima con Dina Boluarte? ¿Es su pareja? ¿Es su amor imposible, su amor secreto? Pero, ¿qué rayos hace Peluquinos Corima en el estrado principal? ¿Cómo la mira, no? Dina, no me vas a saludar. O sea, se hace la loca, pues, la presidenta. Está ahí el gobernador, saluda a todos los ministros, eso sí. Creo que hoy día no se quedó dormido ningún ministro, ¿no? Miren, 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 regresa y el otro, ¡ay! Se ríe, Dios, no me saludas, me choteas, baja la mirada, todo. ¡Ay, por favor! ¿Qué hace, además, en primera fila, Oscorima? ¿Qué traes entre manos con Oscorima? Y otro, iba a decir una palabra, y otro, bueno, ahí está el canciller que ayer se quedó dormido, ¿no? Lo que me ha llamado la atención es que nadie despertaba al canciller, no lo despertaba Adrián Sen y no lo despertaba el ministro de Defensa. O sea, que no se llevan en el gabinete, le tienen bronca al canciller, ¿cómo será, no? Hoy día le voy a preguntar a Hania, Hania le debió tirar, pues, un, no sé, un avión de papel, no sé, cualquier cosa. Alguien debió despertar al canciller que estaba en un sueño profundo, no habrá dormido, ¿sabe Dios qué habrá pasado? Pero esto, Oscorima, también se quedó dormido Nicanor Boluarte, ni el hermano le escuchaba, qué vergüenza, todo mal. Pero, ¿qué hace él a ella? ¿O le habrá llevado otro anillo? ¿O una pulsera? ¿Qué le habrá regalado? ¿Cómo se agacha, no? Esto es un amor escondido, no hay nada que hacer. ¿Has visto la reacción de Oscorima, no, Roló? Todo chupado, así, ay, Dios mío, está pasando la presidenta, ¿qué hacemos? Te saludo, no te saludo, te saludo, te doy la pulsera que te quería regalar, ¿qué hago? No sé, Dina, por favor, vuelve a pasar. No, ya, esto es una payasada. Oscorima, yo, Boluarte, o sea, hubiera dicho, a Oscorima no lo dejan entrar, pero ni por asomo. Claro, luego salía la prensa, ay, la presidenta no dejó entrar a Oscorima. Bueno, sí, pues, ¿para qué lo voy a dejar entrar? Si los dos somos investigados. Los dos somos investigados por la fiscalía. Mi huayqui, aunque lo ame, aunque me gusten sus canas al aire, es un investigado como yo, no tiene que estar cerca de mí. Y yo soy abogada. Algo ha debido decir así la señora Boluarte, ¿no? Qué feo, ¿ah? Qué feo que esté tan cerca de ella. Bueno, y ahora veamos al impresentable mayor. Ay, ahí está este sujeto que, bueno, ¿podemos escucharlo? Hola, ¿qué tal? Hoy, 29 de julio, estamos en una de las actividades más importantes de esta parte, la parada militar. Y yo estoy solo, me acompaña el lagartito, que tiene que hacer esfuerzo para poder ver el desfile. Saludos y pásenla bonito. Es un payaso, ¿no? Mi lagartito, para que vea, ya, ¿qué esconderán al lagartito? La plata que le dieron en efectivo. Hay que investigar en los peluches que lleva Vizcarra. Seguro ahí está la plata en efectivo. ¿No ves que José Manuel Hernández, tu amigo del alma, el que fue ministro de Agricultura, ha dicho que tú recibiste con tanta y sonante plata en sobre seguramente las guardas en lagartito? No hay otra manera, no entiendo, porque hay que ser un bebón, ¿no? Ay, mi lagartito, esa debe ser tu alcancía. Más bien hay que investigar qué tienes en los peluches. Yo creo que plata en efectivo. Esa es mi opinión. De otra manera, no entiendo esta payasada política, porque es una ridiculez y una burla a todos los peruanos. Pero bueno, allá él, el que ríe último, ríe mejor, Vizcarra. Eso es lo único que te podemos decir. Bueno, antes de entrar de lleno al tema de Venezuela, resistan, señores de Venezuela. La única manera de sacar al tirano, al dictador, es en la calle. Los peruanos lo logramos con Fujimori, lo sacamos a Fujimori. Una tremenda marcha, la marcha de los cuatro suyos, terminó reventando a Fujimori. Y Venezuela tiene que hacer lo mismo. Ya no queda otra. Hoy día se han destruido ya tres monumentos a Hugo Chávez. No puedo creer que Hugo Chávez se haya hecho monumentos por todo el país de Venezuela. Pero hay que apoyar al pueblo venezolano. Vamos a entrar de lleno también a ese tema. Pero antes, un resumen de todo lo que pasó en 28 de julio. Y permíteme, Rolo, agradecer a mi gran amiga Inés Menacho, diseñadora y fotógrafa tremenda, que mira la blusa hermosa que me ha dado, acorde a la fecha, ¿no es cierto? Así que con los colores serranos, aquí está lo que pasó el 28 de julio. ¡Buenos días, ministros! ¡Buenos días, ministros! El Ministerio Público, la Policía Nacional y la Defensoría Pública. Para dar una respuesta inmediata, la Defensoría del Pueblo, perdón. La Defensoría del Pueblo. Para el 2025, se lograría concluir con mejoras 384 unidades de albergue de los institutos de Iquitos. Acá me han puesto EPE, no... Establecimiento Penitenciario, Inicio de Justicia. Establecimiento Penitenciario de Iquitos y Establecimiento Penitenciario de Chimbote, con una inversión de 133.048 millones de soles. También... ...de barrios es un trabajo conjunto y coordinado con todos los gobiernos locales. En cierre de esta brecha histórica, el agua es para aprovechar la oportunidad para reiterar al país. Bueno, en verdad, pobre Cancillera, se quedó dormido, debería... Quique Montenegro... Bueno, cinco horas también, Quique. Rolo también dice que cabeceó. Yo también cabeceí. Me desperté y seguía hablando. No, no puede ser. Si nos hemos despertado a las dos y media, Rolo, todos aquí para hacer la cobertura. Desde las cinco de la mañana hemos estado en la Plaza Mayor. Y en un momento, claro, uno seguía el discurso que prometieron que iba a durar una hora, pero tenía razón Mari Carmen Alba. Yo la entrevisté ayer y me dijo, va a durar más que el año pasado. Yo no lo podía creer. Es terca, terca la señora Boluarte. Parece que no escucha. ¿Cómo va a hablar tanto? Nadie la ha escuchado. ¿No le da vergüenza? Es el momento en que un gobernante se dirige al pueblo y con humor, con alegría. Le dicen, miren, ¿saben qué? Ya, yo sé que ustedes piensan lo peor de mí. Tengo 5% de popularidad. No voy a leer, no voy a leer cinco horas. No puedo. Voy a decirles lo que he hecho. Y ahí está todo. Acá está, señores del Congreso. Soacatá, todo el informe. Pero yo les quiero decir que 1, 2, 3, 4, 5, ya. Esto vamos a hacer. Y está. Chao, felices fiestas. Buenas noches a los pastores. Dios Colima, vete de mi vida. No quiero tus pulseras, no quiero nada. Ahora tengo mi smartwatch. ¿Quién me lo ha regalado? Secreto. Pobre canciller, hasta se quedó dormido. Lo que sí me ha parecido es la falta de solidaridad de sus amigos. Bueno, que de repente ni son amigos, ¿no? Nadie lo despertaba. Increíble. Ya, Rolo, vamos a la pausa y hablemos con Jania Pérez de Cuellar. Recordemos, además, que el padre de la ministra Jania fue, pues, el secretario general de la ONU. Entonces, también le vamos a preguntar por Venezuela. Ella sabe mucho también de política internacional. Resistan en Venezuela. Maduro va a caer. Ha hecho fraude. Hoy día, María Corina Machado, acá de Ciro, hace unos minutos, que tiene cómo demostrar, que tiene pruebas. Por supuesto, han fotografiado, imagino, todas las actas. Y que tienen cómo demostrar el fraude que ha hecho este tirano. Y me da risa porque Maduro en su Twitter se van a gloria. ¡Ay, Irán me apoya! ¡China me apoya! ¡Ay, Rusia! ¡Cuba! ¿Cómo no te iba a apoyar Cuba? ¡Arce de Bolivia! Pero si todo es la izquierda bruta y achorada. Obvio que te tiene que apoyar. Más bien me alegra que el presidente chileno, siendo de izquierda, le haya dicho, no, yo no te apoyo, hasta que no me demuestres con transparencia que ganaste. Y, por supuesto, Perú ha hecho lo mismo, Argentina, bueno, Petro Callado, como siempre, ¿no? Y varios países hermanos que le han dicho, no, así no es Maduro. Así no es. Vamos a la pausa. Regresamos de inmediato. Viene nuestra invitada, Hania Pérez de Cuellar. Pero antes, hablemos de Audifon. Usted tiene sordera. Escucha una cosa por otra. Sube el volumen de la radio, del televisor. Bueno, Audifon tiene la solución a su problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ellos ensamblan audífonos personalizados, hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon se caracterizan por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. Fabrican prótesis auditivas en 3D y están listas en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas las puede hacer al 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Regresamos entonces con la ministra de Vivienda.